Es una bolsa súper respetuosa, que todavía mantiene, a pesar de ser la pechuga, que es lo que más se ve. Definir el Ambrosías es una empresa que ayuda a la restauración de este país y empezamos también en el canal retail, en centros comerciales como Corte Inglés, como Carrefour. También ayudamos al ama de casa o al single a que tenga producto cocinado como se cocina en casa. Es un placer estar en una empresa leganense, en Euro Ambrosías, una empresa que distribuye sus productos por toda España. Una empresa con altísima calidad de sus productos y que hemos podido comprobar cómo trabajan con las mejores materias primas y con ningún tipo de aditivo, lo que les confiere una calidad superior. Nosotros en Euro Ambrosías somos 37 personas actualmente y terminaremos la campaña en torno a las 60 personas. Poner en valor, en un momento en el que nos encontramos en auge de lo que es las industrias madrileñas, estamos hablando que este sector representa un 7% del PIB madrileño, en el cual la Comunidad de Madrid está volcando sus esfuerzos para intentar ayudar a todo este tipo de industrias, bien para nuevas industrias o bien para las industrias que quieren ampliar mercado, que quieren ampliar sus instalaciones y que también están recibiendo ayudas por parte del gobierno regional. Nosotros les hemos enseñado nuestra empresa lo que hacemos, lo que representamos para la Comunidad de Madrid en producto cocinado y ellos han podido comprobar in situ que es una cocina totalmente casera, sin ningún tipo de aditivo, ni conservantes, ni colorantes y que tiene un futuro enorme. Habéis visto que en la fábrica, en nuestra cocina gigante, hacemos todo manual, repuesamos y rellenamos, hacemos una farsa natural sin ningún aditivo, ningún colorante, y en este caso le rellenamos de carne pitada, de ave y de cerdo. Leganés nos pareció un municipio encantador, tenía muy buenas comunicaciones, el polígono es inmejorable, estamos al lado del resto de las empresas del grupo y nosotros desde Leganés accedemos a toda España con las redes de distribución que tenemos. ¡Gracias!